Para seguir con esta esperanza de lograr el ascenso a primera. Sí, pero faltan cinco finales, más los dos de la Copa Argentina, pero sobre todo están cinco finales. Solamente estoy muy contento porque después de esto, y como se dio sobre todo el partido, se dieron cuenta que pueden. Entonces nos sacamos un poquito el respirador de encima. Néstor, ¿sabés que los hinchas estamos en una situación igual que el plantel, igual que vos en este caso que te toca ahora la dirección técnica, desesperante por la situación en que está ahora acá? Y nos aferramos muchas veces a lo que sea. Yo vine, viajé pensando en que era tu cuarto interinato, y los otros tres interinatos cuando arrancaste no perdiste. No, el quinto. El quinto. Y ese es el quinto que gracias a Dios no perdimos. Casi siempre ganamos. Sí, sí, empatamos, ganamos. Bueno, yo confiaba mucho en ellos y se lo hice saber a todos ustedes desde el primer momento que me hice cargo. Y nada, también no me quiero olvidar de Darío, de Pepa y del profe Mauro, que también se tuvieron que ir. Esto es fútbol y bueno, uno cuando viene acá es porque está mala cosa, pero no me quiero olvidar de ellos. Así que nada, pero esto sobre todo de los futbolistas. Se lo dije, que disfruten, pero que es el primer escalón. No somos ocho escalones nosotros, somos seis escalones. Sí, ocho si contamos los otros dos, es el primero. Pero fue en el momento justo, en el lugar justo, y bueno, ojalá que a partir de ahora cambie esto de una vez por todas. Y a la manera del huracán, lugar justo, en el momento justo, y a la manera del huracán porque más no se puede sufrir. Parecía que lo definía, pero no se pudo porque hubo que terminar su bien hasta el final cuando estaba todo dado para definir. Lo ganó muy bien el huracán. Sí, jugó muy bien y en el entretiempo le dije que se terminó la sal, porque fíjate que para empatar uno a uno tuvieron que empujarla entre cuatro jugadores. Y no me equivoqué. Néstor, fue una semana corta. ¿Qué hablaste con los jugadores de estos pocos días que estuviste a cargo? Nada, le di totalmente mi apoyo y le dije que era para mí el partido más importante de la historia de Huracán. Así que vivió y lo entendieron. Nada. Acudiste hoy a los jugadores con experiencia en la defensa. ¿Crees que te dio resultado? Sí, creo que Huracán fue un muy buen partido en todas las líneas. Después, obviamente, cuando te echan un futbolista, y sobre todo Rodrigo, estaba jugando un partido bárbaro, se desmembrana un poco. Pero creo que fuimos inteligentes. Enseguida metí a Mandarino. Ahí enseguida nos cerramos con dos líneas de cuatro y tuvimos un montón de situaciones con diez para definir. Muestra de carácter también, digo, por el hecho de arrancar perdidos prácticamente partidos de la historia. Por eso te digo, es el partido donde te da la sensación de que vamos a poder. Por cómo se dio todo. Se dio todo desde el primer minuto. Como venimos golpeados y como arrancamos desde el primer minuto, decís, ya está, esto se terminó. Sin embargo, yo gritaba como loco porque sabía que lo creían ellos y ellos creyeron, sobre todo en ellos. ¿Lo ganan por inteligentes y prácticos? Creo que por todo, jugaron un buen partido. Aparte de jugar bien, como jugaban a veces, hoy corrieron, corrieron, tuvieron precisión en velocidad, en muchas jugadas de contra y bueno, por ahí nos faltó un poquito para definir, pero creo que arrancarlo de ellos fue seguro. No, Igor, los socios de Huracán piden que sigas hasta diciembre por lo menos. Entonces, en caso de que el presidente te lo pida, ¿cuál es tu decisión? Esta vez me quedo, me quedo porque creo que falta poco, que los conozco bien y creo que yo también me merezco... Yo, todo lo que le dé Huracán siempre va a ser poco, pero también me merezco una alegría hacer. No solo yo, sino Gaby, Gustavo también y Mariano. Ojalá, ojalá que podamos ascender, ojalá vamos a pelear hasta el último, pero siempre soy profesional y voy a acatar lo que digan los dirigentes. Además de Ramuspe, Villarreal también lleva signos amarillas, son dos bajas para el lunes. Sí, igual te quiero aclarar que pase lo que pase conmigo, el año que viene quiero volver a las inferiores, yo no quiero ser técnico del primer lugar acá. Sí, en esta situación, siempre en situaciones límites voy a estar. Espero que sea la última y espero que sea con una alegría, porque yo vine tras un proyecto y siempre se cortó. Varias veces, y por ahí a veces te critican, pero sé que la mayoría de la gente de Huracán siempre me da todo y yo trato de darle todo. Pero es difícil cuando en un proceso de inferiores se corta cinco veces, no solo conmigo, sino con Gaby también se cortó dos veces. Es difícil llevarlo a cabo. Igual así todo, creo que despacito estamos haciendo un gran trabajo. Tenemos con mucha confianza, ¿crees que se puede lograr el ascenso al final del campeonato? Mirá, Marce, partido a partido. Tengo una confianza enorme antes de este partido, imagínate ahora. Pero es partido a partido, el fútbol está muy parejo, pero corriendo y jugando de esta manera no tengo duda que vamos a llegar hasta el último periodo. Por el placer que tienes acá Néstor.